En este vehículo tipo sedán, se conducían Samuel Fuentes y Domingo López, con un cargamento de medicina de dudosa procedencia, cuando fueron detenidos por control migratorio, a la altura del kilómetro 123 de la carretera que conduce de frontera a la echadura hacia Sonsunate. Fue intervenido un vehículo, el cual se conducía a alta velocidad y llamó la atención de los compañeros que se encontraban en el dispositivo. Cuando ellos manifestaron que eran turistas que se desplazaban aquí en la zona, al pedirles que se iba a realizar la revisión del vehículo, mostraron algún nivel de resistencia, por lo que se abrió lo que era el capó del vehículo, encontrando también en el depósito trasero, en el baúl del automóvil, se encontró una cantidad de bolsas plásticas, en las cuales contenía una serie de botes. Al hacer una revisión ya detenida y minuciosa del producto que transportaban, transportaban, perdón, encontramos que transportan ellos producto medicinal. Según las investigaciones, estos productos medicinales son fabricados, por lo general, en casas o laboratorios clandestinos. Al verificar también los productos, cada uno de los botes, encontramos que no tiene el registro del Ministerio de Salud, que les permite para ser comercializado y obviamente ser distribuido para el consumo aquí humano en El Salvador. Razón por la cual se estableció una cuantía, es alrededor de 800 unidades que ellos transportan de botes, en los cuales cada uno de ellos contiene alrededor de 50 o 75 cápsulas, dependiendo de la presentación del producto. Sabemos de que este producto normalmente es pasado hacia el territorio guatemalteco, haciendo uso de los pasos no habilitados, para evadir los controles sanitarios y, por supuesto, el pago de los impuestos correspondientes. Los detenidos enfrentarán cargos por conducción de mercadería de dudosa procedencia, y según las autoridades, uno de ellos no es la primera vez que se ve involucrado en este tipo de delitos. Para Carasucia Noticias, Oscar López.